¿Qué tal amigos? Somos sus amigos Los Faraones del Norte Los invitamos a todos, a todos en general a este grandioso jaripeo aquí en San Juan Mixepec Los esperamos, ya está a punto de iniciar nosotros ya estamos listísimos, bien listos y preparados, ¿eh, muchachos? Así es que los esperamos a este grandioso jaripeo de lujo aquí en San Juan Mixepec 2022 Un saludo de parte de sus amigos Los Faraones del Norte Eso Los Faraones del Norte Se me arrepocica el alma Allí a volvemos por las calles de Chihuahua Basta se aloj y no nos buscamos que no se muere 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 Andame, 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 andame para poder y y y y y y y y Quiero que acuerdas de aquellas felices tardes Quiero enseñar en sus deliciosos brazos Mi golpe quiero y me llevan de marazón Antes de verte a la unión con tu querer ¡Oiga! Aquí viene la chaca alabados ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!